treinta y cinco WSKQ WSKQ FM WSKQ HD1 New York noventa y siete punto nueve Mega La Mega La estación hispana más escuchada del planeta La Mega La Mega ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal novio No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la de huevos hoy Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora tú Y ahora tú Kicking and screaming A big toddler Don't try to get your friends To come holla Holla Ay, yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized You an epic fail So don't try your guys And I'll see your bae, yo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new Ds Sitting on a new face Cause I know I'm the best You ever really met You searching for a best You ain't met her yet Ay, yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta go off It's me and Karol G We let them racks to up Don't run up on us Cause they letting the max to up Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando, no comienza a llamar Pero la dejó embusar Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede dar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando, no comienza a llamar Pero la dejó embusar Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede dar Ey, Karol G Karol G Nicki Minaj Ey, the queen We the queen Antes tú me pichabas Tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías No querías Ahora yo no quiero No Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ey Ahora yo no quiero No, tranqui Yo perreo sola 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 Ok Ok Ey, ey, ey Que a ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, les damos foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se En el perreo no se quita Fumir se pone Se llama Prepara tus cinco sentidos Porque ahora comienza el show de radio Exclusivo de Mega 97.9 Con el DJ más rankeado de Estados Unidos Tres Dos Uno Alex Sensation Buenos días, buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Amanecía piladito Muy buenos días a toda mi gente de Nueva York New Jersey Creer que en Pensilvania A través de la Mega Muy buenos días a mi gente de Miami Todo el sur de la Florida A través del sol Buenos días a mi gente de Puerto Rico A través de Play Y toda mi gente a través de la música Tune in radio Y más en el mundo entero Alex Chencheichon Ready para ti En este miércoles Doce de enero Miércoles Ombliguito de la semana Hump Day Ready para arte Buena música Buen ambiente Buena vibra Así un montón de regalitos Boletos para todos nuestros conciertos Comunícate conmigo ya Desde tu trabajo Desde tu negocio Tu casita, apartamento En la carretera En la bicicleta En la moto En el bote En el submarino En el avión 1-800-315-9790 Mi página de IG Instagram Alex Sensation Déjame los saluditos en los comentarios El más activado en los comentarios También se cae un par de boletitos Al final del show Para uno de nuestros conciertos Boletos para el Radio City Music Hall Concierto de Salsa Boletos para la 167 Con Farruko Carlos Vives Y más La original Mega Mezcla Coral X Sensation Miércoles Ombliguito de la semana Buenos días Una aventura Es más bonita Si no miramos El tiempo en el reno Una aventura Es más bonita Cuando escapamos Solo es tuyo Una aventura Es más bonita Si hacemos creer a los demás Que no hay amor Una aventura Es más bonita Si existe dueño Para cada uno De los dos Reventamos Estamos Que reventamos Cada vez Que de frente Nos miramos Y los pies Vamos La mesa Nos tocamos Y un beso Romano Queda siempre Como a Dios Reventamos Estamos Que reventamos Cada vez Que de frente Nos tiramos Y los pies Vamo La mesa Nos tocamos Y un beso Romano Queda siempre Como a Dios Alex Sensation Una aventura Es más bonita Cuando olvidamos Que hace mucho Pero mucho rato amaneció Una aventura Es más bonita Si sonrojamos Porque otra persona Se enteró Una aventura Es más bonita Si aquella rosa Es prohibido saber Quién la regaló Una aventura Es más bonita Cuando lloramos Porque todo Todo Se acabó Reventamos Estamos Que reventamos Cada vez Que de frente Nos miramos Y nos Tanto es realidad Aunque me salga Tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Diariamente Yo me juro Yo me juro Se alejan Se alejan Se alejan que vivo Señores Señores Que a veces La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Cura Sigue reportado La cinturía 1-800-315-9790 Instagram Alex Sensation Miércoles Ombliguito De la semana Vamos por la mitad Home day Amargura Amargura Señores Que a veces Me dan Ay que a veces Me dan La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Ay es una cura Tan mía Y mi privada Alegría Vale más Que tu mentira Que me llenaba De ira Y nada más Amargura Señores Que a veces Me dan Ay que a veces Me dan La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Aunque me salga Tantara Algo tiene Que me ampara Pero De esa enfermedad Ay mira Mamacita Yo me voy a curar Amargura Señores Que a veces Me dan Ay que a veces Me dan La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Ay Yo no quiero ser La piedra En el camino Yo no quiero ser La marca En tu destino Quiero ser La luz Que entra En tu ventana Quiero ser La voz Que te habla En las mañanas Y que acaricie Tu piel Y que susurre A tu oído Quien te debe beber De un néctar Prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas De verdad No quiero ser Muralla Que bloquea Que separa Yo quiero ser El que tú amas De verdad Y que acaricie Y que acaricie Tu piel Y que susurre A tu oído Quien te debe beber De un néctar Prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas De verdad No quiero ser No quiero ser Juguete de nadie Que bloquea Que separa No quiero ser El que tú amas De verdad No quiero ser Juguete de nadie No quiero ser Juguete de nadie Y yo no quiero ser Y yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Juguete de nadie Alex Sensation Yo no quiero ser Oye bien Juguete de nadie Y yo no quiero ser Juguete de nadie Jamás Yo no quiero ser Yo no quiero ser Juguete de nadie Y yo no quiero ser Juguete de nadie Oye Y que acaricien tu piel Y que te debe beber cariño El néctar prohibido Yo no quiero ser Y no, 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 no Juguete de nadie Quiero ser La luz que entra en tu ventana Y la voz que te abre en las mañanas Yo no quiero ser Juguete no Juguete de nadie Y que cuando salgan Son tus pies desde el fin El hombre que a ti Te hace sentir amor Juguete 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 Comprendo que fallé Juguete de todos tus encantos Jugué con tus sentimientos Y hoy me encuentro desplazado Te he marcado Y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me vuelve la soledad Me manda la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Pachor y ropa al pensar Ya vaciamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Comprendo que fallé Juguete de todos tus encantos Jugué con tus sentimientos Y hoy me encuentro desplazado Te marchaste y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me envuelve la soledad Me manda la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Pachor y ropa al pensar Yo mi ropa al pensar Cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Me envuelve la soledad Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Me envuelve la soledad Me mata la soledad Pero me envuelve la soledad Me envuelve la soledad Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Me envuelve la soledad Me mata la soledad Y yo comprendo que fallé Y solito, solito te daré Me envuelve la soledad Me mata la soledad Ay, tú te marchaste Ya me olvidaste Y ahora tengo que sufrir Prepárame la línea, Breezy 1-800-315-9790 Miércoles, ombliguito de la semana Gracias por la sintonía Mi gente de Nueva York A través de la Mega Mi gente de Miami A través del Sol Puerto Rico A través de Play Y a través de la música Abre el mundo entero Calentando motores Gracias por la sintonía Buenos días Y solito, 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 sol No tengo felicidad. Que duro, que... El gallo, Tito Rojas. Dímelo, J.D., Tiny, Breezy. ¿Cómo suena, cómo suena? HD. Me envuelve la soledad sin ti. Ahora me encuentro solo, solo. Porque tú no estás aquí. Me envuelve la soledad sin ti. Soledad del destino, que silencio hay en mí. Me envuelve la soledad sin ti. Y ahora, como te extraño, te amo. Te alejaste de mí en el momento que más te adoré. Te llenaste de amor y pasión, pero no entre mis brazos. Y hoy preguntas por qué, si te amaba, yo no te esperé. No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad. Me olvidaste y yo quise olvidarte, y olvidamos la felicidad. No me tires la primera piedra, no me busques si a otra llueve. Si hubo culpa, la tuve el destino, no preguntes por quién, ni por qué. Este libro es el pecado que tiene la primera piedra, ¿oíste? Zumba. No me tires la primera piedra, y hoy no traté de culparme, fuiste tú la que fallaste. No me tires la primera piedra, me llenaste de pasión, y luego me abandonaste. No me tires la primera piedra, hoy quieres volver a mí. No quiero, no puedo, no quiero, no acepto, no. ¡Brutal! Calentando motores en este miércoles, ombliguito de la semana, gracias por estar conmigo. Alex Sensation. Dímelo, Yacel. Yacel. Y enviame el nombre de la muchacha ahí trabajando contigo, dale. ¡Ey! No me tires la primera piedra. Yo nunca pude olvidar, tu cuerpo de sudor postrado en la cama. No me tires la primera piedra. Pues bien yo pensando en eso, llevé otra más de a mi lecho. No me tires la primera piedra. Aprendí que hay que amar, pues amor no es solo ser. Yo nunca pude olvidar, tu cuerpo de sudor postrado en la cama. Por él yo tengo que perderte Yo sé muy bien que él a ti te amó Cuanto más negra era tu suerte Pero esta noche tómame Y sácame de tu memoria Cuando comience a amanecer Me iré para acabar con nuestra historia No habrá secretos que ocultar Tú y yo seremos dos extraños Cuando comience a amanecer Tal vez jamás volvamos a encontrarnos Este amor imposible El más bonito que haya habido Nuestro amor imposible Que se desangra mal herido Como el sol volará Se irá por el sendero de los nidos Por no romper su corazón Por compasión he de perderte Pero esta noche tómame amor Amor para que siempre te recuerde Cuando comience a amanecer Tú y yo seremos dos extraños Dos condenados a vivir así Por una deuda del pasado Por una deuda del pasado Por el sendero del olvido Por el sendero del olvido Tú llegues a amanecer Yo moriré en tu corazón Y tú en tu corazón Y tú en el mío 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 Déjame no intentes nada De otra vez Este amor imposible Se va al camino del olvido Ale, tócale la bocina A los camioneros Que están reportándose A los camioneros Toma, 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 toma Alex Sensation Miércoles, ombliguito de la semana 12 de enero 2022 Happy New Year Tenemos hasta el 15 Para decir año nuevo Feliz año nuevo Hasta el 15 Ok Buenos días, buenos días, buenos días ¿Cómo te llamas tu nombre? Good morning Buenos días A la una Julio Pérez Dímelo, Julito ¿Cómo estás, Julio? Buenos días, Julio Dímeme, hermano Felicitaciones Lo mejor de lo mejor Te oigo permanentemente, mi hijo Gracias por estar Condiciones para usted Gracias, mi rey Muchas gracias por eso Te juro diariamente Estoy luchando contra lo imposible A ver si puedo ganarte Tengo el cumpleaños A la mujer ahí Y ella quería ir a ver A Farruko Claro 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 que puede Aquí la tengo Acaba de llegar la festejada Salúdala ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ivonne Hola, Ivonne ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenida, Ivonne ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Súper bien, gracias papá Dios Gracias por la cinturidad, Ivonne Dile a tu esposo Que le voy a dar los dos boletitos Para llevarte a Farruko, ¿ok? Sí, gracias papá Gracias A la orden 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 Y mucha profundidad en tu programa Gracias, igualmente Muchas bendiciones Pómelo ahí, pómelo hombre ahí Pómelo hombre ahí Óigame, óigame mi general ¿Cuándo usted me puede poner un poquito de canciones? De Lisandro Mecha Y Dios me diría Yo soy un veterano Yo tengo 60 años Pero vivo enamorando A una mujer que tiene 50 Le aguanta toda esta cosa Oye, pero Ella es una cincuentona Y usted un setentón Está nuevecito todavía de paquete, hermanito Sí, sí papá La edad La edad es un número, nada más Es un número Hermano, quédate en línea No, número uno La realidad Ale, esta es la realidad, amigo La realidad Lo que es mejor comer filete entre dos Que no pitrapo entre uno Ay, qué cosa más grande, caballero Hermanito Para mañana jueves clásico Te voy a hacer una mezclita Y te voy a incluir Un par de canciones de Lisandro De Dios, no te me vayas Quédate en línea para guardar tu información Y gracias por estar conmigo, hermanito Bendiciones para ti Y para la familia Hello, buenos días Good morning ¿Quién me habla? Buenos días, buenos días, buenos días Hello A la una Hello A la dos Yo veo, yo veo, yo veo Ahora sí, ¿cómo te llaman tu nombre? Yo veo, yo veo, yo veo Tu nombre, mami, tu nombre Joel, yo veo Joel, Joel Bienvenido, Joel ¿De dónde me llamo, papi? Te estoy llamando de Queens, Nueva York ¡Queen, de la casa! Queens, 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 Queens ¿Cómo estás viendo de Queens, papi? Hace mucho frío Un frío pelú, mi hermano Un frío que está huy Ay, hermano Ale, te estoy llamando Para que tú me ayudes Le voy a mandar un saludo A una señorita Que lo estamos conociendo Lo estamos, tú sabes Cuidado por instante Ya Y la La que le quiero decir Algo romántico Por aquí A ver, la mega se pega 97.9 Ok, 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 Joel Ok, ok, ok ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Grisel Grisel Claro, te guiamos Hablamos mucho Estamos conociendo Es una dama bella De la Isla del Encanto Boricela Bella Lo más lindo que ha salido de ella Diosito, hermano Este hombre es tan chulado Y todavía no ha probado Dale ahí con el saludito para ella, hermano Bótate ahí con ella Bótate Bueno, Grisel Yo sé que está trabajando en este momento Solamente te quería saludar a través de este medio Y decirte que tú eres bella Bella como la sexella, mi amor Ay, Diosito Ay, 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 ay Grisel Ese hombre llamó a la emisora Para declararte en vivo Oh, Dios Dios All right, hermanito Cuéntame Te quiero dar un par de boletitos Para que la lleve a un concierto Y vayan a un date Está bueno, está bueno Pues dámelo Dámelo si puede De Faruco Para ir a llevar You got it La 167 You got it Quédate en línea No te me vayas Te voy a dar dos boletitos Para que lleves a Grisel, hermano Y por favor Keep me updated Quiero saber cómo va Cómo va la cuestión I definitely will Thank you so much Thank you so much, Alec Déjame brechar Déjame brechar Déjame brechar Un abrazo, mami Bendiciones, gracias Ay, hombre Ay, hombre Yo solo quiero mirar Vamos a la bachata ¿Qué más quiere escuchar En este miércoles Ombliguito de la semana Dime cuál es tu canción favorita De las nuevas, de las clásicas Yo te la mezclo en vivo Gracias por la sintonía Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Alex Sensation Ok Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo Bonita De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado igual No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convénceme Que no es orgullo Que no me amas Y no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo Mami Yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo Amore Yo me quedo Si tu quieres Yo suspendo ese vuelo Reúnense Reúnense Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No haz conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Alex A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relájate Que este martini calmará Tu timidez To be shy Y una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No haz conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente ¡Ay! ¡Qué linda! Miércoles, ombliguito de la semana Hot Day It feels good to be king Push those Come on Hey Listen I know what you like How about you and I, me and you Bailamos a cha Y luego you and I, me and you Terminamos Terminamos en la casa I love you and I, me and you Bailamos a cha Y bailamos a cha Y luego you and I, me and you Baby Terminamos en la casa Terminamos en la casa How about you and I, me and you Pienso por la vez Te recuerdo como la niña aquella de la escuela La que se creía la reina del salón La de ojitos, saltones y mirada traviesa La que dejó en mi alma la primera ilusión Peque soy Perdona como la niña aquella de las tres La que me acotejaba a espaldas del profesor La que siempre supo encantar con su presencia La que no paraba de escribir mi nombre en el pizarrón Hoy recuerdo la niña aquella La que pasaba todas las materias, la que mitad del quinto se fue y nunca más volvió Yo te veo y no me lo creo, ni en la que bien te ha tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos, es el de reina de mi reino Te ves perfecta, me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas, no me quieres causar esa tristeza Te ves perfecta, me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas, no me quieres causar esa tristeza Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Hablemos de amor Cuéntame de ti Dime que serás Solo para mí Deja desnudar Deja desnudar Hasta ver tu piel Que te haré seguir Toda una mujer Si tienes miedo Elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si es que llego a perder Llora, llora Dulce Poder Y yo Alex Sensation Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eres niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay, de mí Que soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, mi amor Que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré Solo sé que te amaré Solo sé que te amo Solo sé que te amo Vale más perder un minuto Que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió De ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía Dos besos, agoniza con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito, enfermito, ya no creen en optimismo Se murió Ay Alex Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad Estar acompañado de estar acompañado en su sufrimiento Aquel cariño que existió Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía Los besos, agoniza con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito Amorcito, enfermito, ya no creen en optimismo Se murió Apriétame mamá Ahí Sentimiento, tarito Sentimiento Sigue marcando el 800 315-9790 Miércoles Ombliguito de la semana Suelta Hoy te juro que he perdido la razón Y hasta la noción del tiempo por mi engaño Y hice de tu vida un calvario eterno Por pensar que era absoluto bueno de tu amor Vivo entre rejas Condenado a estar tirado en un rincón Pensando que un día fuiste esta y mi reina Y hoy de todo eso Mis cenizas quedan He aprendido que la soledad castiga Y hoy que no estás tú Voy muriendo en vida Pido solo de tus labios la piedad Que me vuelvas a amar, perdóname Ya no siento penas porque mis heridas Soy encerrado por completo y de tu amor Queda un sentimiento amargo y oscuro Del que ya no sueño volver a probar Si llegaste para pedir el perdón Déjame decirte que no soy de piedra Tampoco la masa a la cual tú llevas Hoy de mesa en mesa, por favor, ya no pidas más Quiereme, te he dejado atrás Quiereme, te he dejado atrás Perdóname, como hermano y traicionero No puedo volver jamás No merezco de ti Ya no más Una oportunidad Hoy somos por los supuestos Por tu culpa y tu crueldad Nunca vi en ti sol Si soy tu rey Solo oscuridad No lo vuelvo a hacer Porque mis deseos lo he entregado a alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a hacer Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a hacer Cuantos días más Llorar, llorar Ay, amor Termina ya No hagas más grande Más triste Tu adiós Ese adiós que se acerca y más Más y más como oscuridad Y la culpa la tengo yo Por no saber amar Cuántas noches más Sufrí, sufrí Ay, amor Termina ya, no seas tan cruel Si al fin, adiós Estoy consciente de que yo Ya no debo quererte más Más que nadie lo sabes tú Tú y yo y nadie más Te vas a ir un día Serás el más triste de mi vida Dime cuánto, cuánto Cuántas noches más me queda de ti Ay, cuántas noches más me queda sin ti Porque te juro que te voy a hacer feliz Ay, cómo nunca lo fuiste Dime cuánto, cuánto, cuánto Sale y gusta mi amigo a Mauri Con Mauri Me encanta Me encanta Vamos al mambo Dame mambo Con la palma Con la palma Omega De lo que me da De lo que me da Más que el mal Sigo adelante Sigo adelante Oe, ah Está bien Esta vaina es pa' que bailen las mujeres, los que tenemos estos autos que ellas quieren, estos mamos pa' que bailen el tiguerón, el que vacila bebiendo su pote ron. Y este un swing pa' que vacile las mujeres, los traemos el formato que ellas quieren, este un flow pa' que lo bailen el tiguerón, el que vacila bebiendo su pote ron. Ya llegó el real, el real, ya llegó el real. Ya llegó el real, el real, ya llegó el real. Por el verdadero toque se queda. El fuente, eh, eh, ya. Para rompecilla ahí, en la oficina. Llegó la para, llegó la grasa, llegó la nanta, llegó la para del real. Llegó la para, llegó la grasa, llegó la nanta, llegó la banda del real. Llegó la para, llegó la grasa, llegó la. Llegó la grasa, llegó la grasa, llegó la hacia, llegó la para del verdadero. ya llego el real, el real… llego la pala, llego la planta, llego la gracia, llego la pala de verdad, llego la pala, llego la nata, llego la gracia, llego la pala de verdad… Ya llego el real, el real, ya llego el real Ya llego el real, el real, ya llego el rey ¡Bambo! ¡Es mi bola! ¡Muévelo, mami, muévelo! Yo no sabía que no crees que tú bailabas Yo no sabía que tú bailabas Por eso yo no te pintaba Por eso yo no te pintaba Sabí y me dijo que tú bailabas Todas las dos de madrugada Todas las dos de madrugada ¡Muévelo, mami, muévelo! ¡Ey! 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 Con la banda arriba, con la banda, 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 brinca, 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 brin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba la mano! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HALOX SENSATION! ¡MORTAL! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!